Bueno, pues ha caído la noche en la robleda de los sueños y hace una temperatura, por cierto muy agradable, aunque nos vean con chaqueta, yo es porque he querido venir un poquito así elegante, porque el sitio yo creo que lo merece, y a este porque ustedes están viendo ya la conocen de sobra, pero Don Iñaki García Uribe, Don Javier Calle Alas muy buenas, es un placer, el placer es mío Oye, eres miembro de la sociedad Aranzadi, que es la sociedad Aranzadi. La sociedad Aranzadi es la única ONG cultural potente que hay en Europa es una sociedad de investigación, de ciencias con una decena de departamentos en la que estamos unas 200 personas en investigación directa que no cobramos nada, que hacemos trabajo para la ciencia Yo pertenezco al departamento de etnografía que lo dirige el antropólogo Fermín Leiza, hola ¿Cuántos años llevas colaborando con la visita? Pues con Aranzadi Con la visita pues yo creo que llevo 24 años colaborando, de los 29 que tiene este programa en parrilla yo creo que empecé cuando llevabas 4 años y medio y a partir de ahí pues ha habido lagunas en las que no he estado pero pero sí, sí, llevo toda una vida Oye, estamos en la Rurada de los Sueños un lugar que además fuiste tú la persona que inauguró y vamos a estar viendo imágenes precisamente de cómo fue ese momento que además para Ángel Salmamed uno de los precursores fue muy muy emotivo o sea ¿Cómo explicamos? Además claro, verlo de noche quizás la cámara no es capaz de captar toda esta esencia y esta magia que hay aquí en la Rurada de los Sueños pero le he preguntado antes Ángel que era antes de que anocheciera ¿Qué es la Rurada de los Sueños? Bueno, la Rurada de los Sueños La Rurada, perdón La Rurada de los Sueños es un bosque de No, el Rurada ¿Cómo es? Llame La Rurada de los Sueños es un bosque de robles bravos y los robles bravos son una son unos árboles que crecen sin trasmocharse porque normalmente todos los robles y todos allá se trasmochan para el fuego de las ferrerías y para el fuego de las casas de los caseríos Vamos a ir poco a poco para allí Cuidado porque ya me estáis perdón Lo que hacen estos árboles es todo terreno crecer entre ellos compitiendo por la luz y de hecho las propias ramas se van cayendo mi amigo que también tuyo Alberto Pedrosa me ha dado una lección sobre los hayas bravos pero en sí lo que es es una muestra de un bosque de un bosque pintado único en Europa es un caso único no se puede decir que compite con el bosque de Oma porque es diferente el contexto esto es una cosa que se trabaja para por idealizar un bosque darle un contenido al hotel restaurante que está anexo a este propio bosque pero también para colaborar con las organizaciones no gubernamentales que son las que cada vez cada año los eventos que hace Ángel y Sonia aquí reciben una cantidad de dinero que es el sobrante de lo que queda pero de alguna manera este es el bosque que todos hubiéramos querido tener y hubiéramos querido pintar es algo muy bonito os he pedido a cada uno de los colaboradores que habitualmente participáis en la visita hoy vamos a contar con todos con John Fano Fernando Lázaro Joseba Gocho Neiñaki Basave y acabaremos cantando aquí os he pedido que elijáis hay 25 bueno hay más árboles pero hay 25 robles pintados y os he pedido que a cada uno elijáis tú bueno indícanos quién es la autora y por qué has elegido este cuadro bueno este árbol este árbol roble lo pintó Teresa la Fragua ¿quién es Teresa la Fragua? Teresa la Fragua es una vecina de Arziniaga que es una villa preciosa monumental alavesa que está a tiro de piedra de donde estamos en Quejana y domina muy bien la pintura de toda la vida sobre todo el paisaje Teresa la Fragua es igual más conocida porque tiene en el taller museo de Xavier Sanchotena que es su pareja tiene la colección de Belénes del Mundo posiblemente más importante que ella tiene unos 1700 Belénes entre ellos uno mío hecho por mi padre que son únicos en el mundo de todos los continentes y de todos los países y de hecho para navidades para cuando prepara la exposición pues igual ya en septiembre a primeros de octubre empieza a abrir las cajas porque es un caos pero luego te tengo que reconducir no te me disperses estamos en la arboleda de los sueños pero yo estoy hablando la que hace lo de Belénes exacto ¿por qué la has elegido? pues la he elegido porque pues la he elegido por descarte porque mis compañeros antes de llegar a este momento en el libro catálogo de la arroblada de los sueños han elegido cada uno uno yo he sido el último y casualmente eran amigos míos los que han elegido que es el que iba a elegir y bueno pues me quedaba otra amiga que es Teresa la fragua y bueno pues me gusta porque además de alguna manera yo le veo a ella en este árbol que pintó ella ella es una persona alta muy guapa muy estilizada un prototipo de mujer vasca en lo que a Esfinge se refiere y yo veo ahí en sus labios en sus ojos a ella misma no sé qué dirá ella cuando vea el programa de televisión pero de alguna manera me hacía ilusión oye desde la arroblada este es el último programa como digo de esta temporada empieza el verano y seguiremos repitiendo de alguna manera durante el verano parte de lo que hemos hecho en esta temporada pero ¿qué balance hace esto y aquí de esta temporada? ¿ha habido programas en los tres estados? ¿tomás en los tres estados? ¿qué destacarías de esta temporada? ¿algún invitado? ¿alguna circunstancia? ¿alguna anécdota? Bueno, yo el día de Salvador Robles que te movió no, bueno yo en esta temporada he estado mucho menos que en otras temporadas por motivos laborales porque no puedo salir del estanco en Nugao muchas veces ¿no? y yo particularmente no me he visto bien pero yo no soy quien tiene que juzgar sino que eres tú el que nos está viendo si crees que tenemos un aprobado en general el programa yo creo que es muy directo muy familiar es la esencia de la visita desde un principio fue así y así va a seguir siendo a veces algunos no damos el do de pecho que hay que darlo ¿no? ese do hola soy Javier Calle y mando un saludo a los amigos de la visita hola buenas soy Íñigo Burquiaga y desde aquí desde las campas de Arraba os quiero enviar un saludo a todos los los amigos de la visita si si estás viendo la visita hola soy Carmelo López del norte y bueno quiero mandar un fuerte abrazo a todos los amigos de la visita felicitar a la visita por todos los años cumplidos si si estás viendo la visita hola soy Bego y desde Estrasunión nos mandamos un saludo a todos los amigos de la visita y